Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Centro de Enferencia de Michoacán, gracias por su participación. Bueno, vamos a dar inicio a la lectura del acta de presentación y apertura de proporciones que se formulan en fundamento de establecido en los artículos 37 y 79 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas y 62 del reglamento de derecho de ordenamiento. Por el comité de la Convocatoria de la Administración Pública Nacional 998-0090-0947-E35-2022 Relativo a elaboración del proyecto ejecutivo, elaboración de la manifestación de impacto ambiental en su movilidad particular en IAP, intervino ante la Comisión Nacional del Agua de tres puentes ubicados en el kilómetro 41 más 430 kilómetros 59 más 700 y kilómetros 63 más 250 del camino S que participó Alcomán-Santilo, Punta de Agua-Losodios, S-E-F-N-1010-20 ubicados en el municipio de Castellan, en el estado de Michoacán. Número uno, lugar de identidad que se lleva a cabo el acto. En la ciudad de Madera de Michoacán, sigo las 13 horas del día 11 de mayo de los 22. De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas, servicios relacionados con las mismas, los artículos 36 y 37, así como los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento, se reunieron en la cara de juntos de la Dirección General del Centro Jefe de esta entidad subactiva, cita el periférico parcial de la República número 7040, colonia de los activos, código postal 538.000-180, Moira, Michoacán. Las personas físicas, hipomorales y servidores públicos con los nombres de preservación exigiendo su gobierno nacional de esta acta. Punto número dos, nombre del servidor público encargado a recibir el acto. Precide el acto, señor Enrique Signe, el cargador Costa y el director general del Centro Jefe de Michoacán, actuando en el nombre de presentación de la Secretaría de la Institución de Inestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Actos seguidos, se procedió a pasar en vista de la asistencia y recibir el sobre cerrado de la presentación de las propuestas técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a la relación cuantitativa a través de la asistencia y la dedicación de la presentación de los documentos solicitados por la convocatoria a esta licitación que junta las predicciones sin evaluar los contenidos. Punto número tres, documentos que se abrigan en el acto. Conforme a lo establecido en el artículo 37, tracción segunda de la Ley de la República de Servicios Reaccionados con la Tienda, y lo previsto en la base segunda, tracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria de licitación, los licitantes que asisten al acto eligen y dirigirán a un representante que se ha que firme su representación para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, se rubrique en el catálogo de conceptos de la actividad de forma 7, carta de proporción formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proporción formato RCN. Para efectos de estar en constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes y los registros solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos realizados de forma cuantitativa en este acto por parte de los convocantes, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante formato RCN, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior conforme le establece el artículo 61, tracción primera y segunda, del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas. Punto número 4, protocolo de licitación. Informe a los licitantes que los actos en la presente licitación se han creado en el protocolo de la actuación en la fera de las contrataciones públicas, autorizaciones, autorizaciones y concesiones, publicado en el diario oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015, en cual podrá ser consultado en la página de referencia de la función pública. Punto número 5, nombre de los licitantes y cortes que puedan ver cada proporción que puedan aceptar esta resolución cognitiva. Vamos a proceder a dar el finito a la apertura de sus sobres y a realizar la revisión cuantitativa. Gracias. 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 Son directos. Curso de bienesimiento. Opinidad propuesta. Reglación y análisis de costos básicos de materiales. Programa fundamental de la construcción de los trabajos. Programa fundamental de la construcción de la construcción de los trabajos. No nada. 2 momentos oposionados por la convocante. Escrito de nuestra derecha confidencial, anexos A y B. Gracias. 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 De la empresa Gerintro Consultores SC presenta un importe ya con IVA por 2.444.035 pesos con 90 mil centavos. La empresa Servicios Inmobiliarios y de Ingeniería SACB que es en consorcio con la empresa Consorcio de Proyectos Viajes de SACB. De su carta con posesión no viene que es un consorcio, sin embargo trae su convenio de participación conjunta y presenta una oferta ya con IVA de 2.774.026 pesos con 80 mil centavos. La empresa Inmobiliarios, Supervisión y Control de Calidad SACB, presenta un importe ya con IVA de 2.907.111 pesos con 79 centavos. Grupo COFAMAC SDN en su carta de compromiso no trae el número de hojas o lieras incluido en su propuesta y presenta un importe con vida de 2 millones 914 mil 372 pesos con 95 centavos Persona física Reinaldo Barrera Pañagua presenta un importe ya con vida de 3 millones 238 mil 91 pesos con 21 centavos Persona física Alejandro Hernández Juárez no presenta la totalidad de sus hojas foliadas no trae el número de hojas en su carta de compromiso presenta un importe en su carta de compromiso de 2 millones 223 mil 7 pesos con 38 centavos donde manifiesta que ya está incluido del impuesto al valor agregado sin embargo en su catálogo de conceptos presenta un importe diferente que asciende ya con vida a 2 millones 578 mil 688 pesos con 56 centavos hay una inconsistencia aquí en la carta de compromiso en su catálogo de conceptos se realizará ya en la revisión con la inversión la empresa un consorcio en la empresa en la empresa Bufler Anco México SDSD que participa en forma conjunta con CCK consultoría constructiva y de control de CCC y presenta un importe ya con vida de 2 millones 785 mil 785 mil 797 pesos con 11 centavos la empresa asesoría consulta e ingeniería SDSD presenta una oferta ya con vida de 2 millones 950 mil 786 pesos con 81 centavos la empresa y la construcción SDSD presenta un importe ya con vida de 2 millones 885 mil 913 pesos con 86 centavos la empresa por población construcciones y proyectos JAVAJ SDSD no incluye el número de hojas que incluye en su propuesta sus opas foliadas no vienen aquí en su carta compromiso y presenta un importe ya con vida de 1 millones 930 mil 966 pesos con 90 empresas en carros consorcio de empresas integradas por las empresas construcciones e ingeniería Aura SDSD servicios de consultoría integral con ingeniería y comercio exterior SDSD Loteza construcciones SDSD y la PROC SDSD no incluyen el número de hojas foliadas en su carta compromiso y su propuesta ya con vida es de 2 millones 918 mil 821 pesos con 57 centavos la empresa la empresa Supremex SDSD presenta una oferta ya con vida de 2 millones 895 mil 816 pesos con 30 centavos la empresa Incom SDSD presenta una oferta con un incluido de 2 millones 106 mil 565 pesos con 35 centavos Persona física Agundo Valentín Murillo Muro presenta una oferta ya con vida de 2 millones 841 mil 447 pesos con 4 centavos la empresa PSS Ingeniería SDSD presenta un importe ya con vida de 2 millones 865 mil 288 pesos con 98 centavos la empresa Asesoría Supervisión y Construcción Civil SDSD presenta un importe ya con vida de 2 millones 978 mil 7756 pesos con 24 centavos faltó leer la propuesta de alguna de las empresas de tus participantes están todos vamos a continuar con la lectura adelante seguimos con el punto número 6 seguimos con el punto número 6 hora, día y lugar donde se dará conocer el fallo de la licitación a efecto de que la Secretaría de Agricultura Comunicaciones y Transportes está en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas notificar a los participantes a las 11.30 horas del día 26 de mayo del 2022 el fallo de esta licitación para consagra y a fin de que sepa sus efectos de reales correspondientes a continuación rubrica en el proceso de documentos que intervinieron en este acto mismo que se pondrá a disposición de los interesados por bioelectrónica a través del sistema contraria así mismo se fijará un ejemplar de esta acta para consulta de los interesados en las oficinas de la comunicación ubicadas en el técnico paseo de la república número 7040 colonia de los estudios código costal 538 580 morida en el total el acto es para el día 11 al 17 de mayo del 2020 punto número 7 en su caso el hecho relevante y manifestaciones en que haya lugar último parroquio artículo 60 de 3 o 2 por la secretaria de infraestructura comunicaciones y transportes el director general del centro del C7 de Michoacán ingeniero en que es una instaladora apuesta su director de organización de ingeniería Armando Ballestras Nervo el área requerente de residencia general de reteras alimentadoras ingeniero Ramiro Macías Cedras por el órgano interno de contra el maestro no asistió por la unidad de cintos públicos en la secundaria de la fecha por la secretaria de la función pública no asistió por el colegio de ingenieros civiles del estado no asistió por la cámara mexicana del inicio de la construcción no asistió por la autoridad de la universidad de la universidad no asistió por la asociación mexicana del inicio de la construcción no asistió seguimos con las empresas Alejandro Armando Escobres representado Jesús Perea Orozco Gracias Agulio Valentín Mundo Ingeniero Agulio Valentín Mundo Jelín Pro Constructores SC representado por Julio Rosas Méndez Asesores Supervisión y Construcción Civil S.A. S.B. Ingeniera Daniela Moreno Chávez PCS Ingeniería S.A. S.B. Maestría Ingeniería Luis Manuel Pérez Alcalá Asesoría Proceso de Ingeniería S.A. B.C. B. Representado por Rosa Aina Sarasúa Cortés Topografía Construcciones y Proyectos JAVA S.A. S.A. S.B. Representado por Carlos Alberto Acosta Gómez Grupos Servicios Inmobiliarios Ingeniería S.A. S.A. S.B. y Consorcios Proyectos S.A. S.A. S.B. representado por el Ingeniero Armando de Jesús Luis Sandoval Incaia Construcciones S.A. 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 Ingeniero José Manuel López Navarra Inguida y Supervisión y Control de Calidad S.A. 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 Ingeniero Juan Manuel Sandoval Grupo Construcciones Ingeniería Aula S.A. S.A. S.B. Servicios de Construcción Integral para la Ingeniería y Comercio Exterior S.A. 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 Consectoría Constructiva y de Control SC, representado por David Eladio López Hernández. Reynaldo Barrera Paniagua, Reynaldo Barrera Paniagua. Grupo Alfamás y Constructores, SADCB y Grupo Sechulis, SADCB, representado por Cristian Macías Rodríguez. Grupo Alfamás, SADRNBCB, representado por Arquitecto Andrés García Granados. Y con SADCB, Sergio Fernando González. ¿Todo bien? Puedes comenzar de ahí de para... Esto concluimos la lectura del Arte Ingeniero. Gracias a todos. Bien, pues, bienvenido los nombres de las empresas y de los representantes de cada una. Bueno, pues vamos a proceder ahora más a la integración del acta. Vamos a firmarla todos. Vamos a extrañarla, se unirá en el sistema de compramento, que es donde van a poder consultarla. Y, bueno, nos agradecemos a todos su participación con esto y concluimos esto hoy. Muchas gracias.